¡Y hey buenos amigos! ¿Qué tal? Aquí es Killer Zombie Nos encontramos en una partida de Blanda vs Zombies En el modo de Bandido de Tacos En el mapa del terreno del Dr. Zombie Tenía muchas ganas de traer al canal Pues lo tenía un poco olvidado hace unas semanas Y unos cuantos días y tal, pues que no lo subía Y bueno, vamos a jugar con el guardamés de estrella Que es el de hielo, ¿no? El All-Star de hielo que, wow, viene bastante bien Aquí está el compañero bailando Que mola un montón, ¿no? No tiene idea Y bueno, pues este modo sí que me gusta bastante Mis compañeros están yendo por allá Y yo pues, como soy un poquillo tonto Pues vamos por el lado de acá, completamente solo Y pegatinas pues no tengo Así que no puedo invocar tampoco Pero bueno, si la mayoría de mis compañeros están yendo por allá Pues creo que voy a tener la oportunidad De agarrar a los enemigos por la espalda Y pues así poder ganar un poquillo de tiempo Para mis compañeros, ¿no? Paso de ese Aunque, sí, sí, lo puedo matar muy bien Lo puedo matar muy bien O sea, vamos a tirar esto acá Y bueno, hoy no me ha visto Pero ahora sí que me vio Sabes, no muere, no muere Madre mía, encima me dan asistencia Tuve como un año disparándole ahí Vamos a matar esto Y el girasol está allá Ahí está el girasol Ahí está el girasol Madre mía, está solito Venga que pillas Quiero estacleada Madre mía Pero primero me lo llevo ahí completamente Ahí viene, ahí viene Ahí sí me tengo que cuidar Este el abolido Que tiene mucha velocidad cuando se lo traga Muy bien Y sabes, pensé que habíamos tomado el taco Pero la verdad no sé No tengo idea Creo que sí, sí, sí Mi compañero lo tiene Entonces vamos a brindarle cobertura desde acá Si me hiciera más fácil ver el lugar donde están Pues básicamente Vamos a tomar el taco A cargarme a este Necesito el taco Uy, no tengo la tacleada Pensé que la tenía Me llevo a este Y me llevo a este Madre mía, madre mía Tengo 157 de vida Me lo puedo llevar Si no viene la carnívora Tengo atrás un lanzaguisantes Y me comen Me comen, me comen Madre mía, me comieron Pues lo típico Pues con la velocidad que tiene Lolo se lo va a costar Pero un montón No se imaginan Cuánto llevarme ese taco Porque la verdad Es un reto completamente Aunque la verdad Sí que la había liado un montón ahí Vamos a tirar esto Y pues a brindarle un poco de cobertura aquí Porque si no Ni idea Bueno, está aquí Es el girasol que hace por acá Compañero Ya que ya se lo han llevado Que no va a tener ninguna oportunidad Contra nosotros Ahí está, ahí está Da igual, da igual Sabes, voy a intentar Aunque sea llevarme Uno que otro taco Ahí está, ahí está Y bueno pues Uy, me mató Y bueno pues No sé cuántas llevo Cinco bajas Muy bien Creo que estamos haciendo Una partida muy rápida Y algo muy frenético Pero bueno Que da completamente Algo bastante bien ¿No? Algo bastante bien que venga A ver si Bueno Estaba intentando Pero es que no puedo agarrar el taco Con la velocidad que tiene este All-Star Que es el tanque El tanque del lado de los zombies Y pueden ver Lo increíble Y lo lento que va Madre mía Sin palabras Sin palabras De lo lento que es esto La carnívora Estaba por ahí Uy Hay que tener mucho cuidado Con este bambú Que cuando cae Pues No tienen idea De lo que esto mata Me llevo a este Necesito saber Donde cayó pues Ahí está Ahí está Debe estar tocado ¿Sabes? Ahí está Muy bien O sea Me está costando demasiado Voy a intentar dar la vuelta Porque así me recupero Y lo puedo pillar por detrás Si no me ven Y pues retiro Lo de ellos Ya me vieron Vamos a dejar esto Y pues Uy Que me ve Si me ve Me mata Tengo la La bomba Que pues Coge para el aire Madre mía Estoy aquí Un poquillo Asustadillo Con todo Lo que termina en ello Porque madre mía Ahí se entretenía Se entretenía Con otro Muy buena Muy pero muy buena Vamos que me llevo a este A ver si me logro Llevar uno más Vamos a tirar esto acá Y bueno pues A ver A ver A ver Me llevo a uno Uy Creo que por aquí Viene una carnívora La estoy Oh madre mía Que no puedo Es imposible Bueno Si se acerca a mi Pues me mata Muy bien Yo te congelo Y tú me tiras El liquidillo ese Un poquillo raro Vamos 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 Con todo Tapo de vuelto Tapo de vuelto Tengo que matar a este De fuego Que está acá Muy bien Faltan dos minutos Y un poquito más A ver si podemos Defenderlo más tiempo Pero es que Es imposible Con este El Ulster Yo creo que el Ulster Va a servir más Para brindar cobertura Porque si no Vamos Vamos Que me come Uy Vamos Muy buena ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Por lo menos La maté Y estoy a punto De morir Porque estoy entre Dos lanzaguisantes Una de plasma Y una de fuego Estoy muerto Estoy muerto Prácticamente Madre mía Sabía que me iba a matar A ver con cuánto quedo de vida Un 41 Pues si Igual me iba a matar ¿No? Y bueno Acabamos de ganar La partida Y bueno Pues ya esto ha sido Prácticamente Todo el video Espero que les haya gustado Y pues Miren el ending Cómo termina aquí Porque la verdad Que me encanta Y me da mucha risa Y pues vamos a ver También las estadísticas Se vienen un poco bien ¿No? Ya que pues No he tenido idea Completamente De cómo he quedado Así que Aquí están los tres taquitos Y bueno Los zombies Venga que da bastante risa Claro que si No Piden Piden cómo está Creo que ese es una bomba Zombie El Ulster Y pues el soldado ¿No? Que es Guau Me encanta Me encanta cómo se ve Eso A ver A ver Aquí Maestro de revivir No Es que me llevé El maestro de la red El maestro de la derrota Y la racha De derrotas Mateo once veces Morí tres veces Racha derrota más alta Se Impactos críticos 155 Esa que viene bastante bien Y monedas por minutos Mil Con O no Espero que les haya gustado Esto ha sido prácticamente todo el video Y nos vemos en el siguiente video de Planta vs Zombies Aquí se despide De aquí los zombies Así que Adiós campeones